Y hasta va hasta el cielo carnal Solo y triste me encuentro encerrado Recordando los momentos que vivimos Como quisiera devolver yo el tiempo Y estar junto a ti Amado Te prometo cuidar a nuestra madre Y también a nuestros queridos hermanos Extraño ver tu linda sonrisa Te fuiste muy pronto Mi querido hermano Perdóname Por haberte abandonado Perdóname Por eso no haberte dejado Solo y triste me quedé Sufriendo por un último abrazo Pero así es la vida Y así quiso el destino Pero sé que algún día Estaré yo contigo Y así suena Y seguirá sonando Poder así Teníamos muchas metas por cumplir Y todo esto lo voy a hacer por ti Te prometo en seguir Cantando Para que asignado Siga sonando Perdóname Perdóname Por haberte abandonado Perdóname Perdóname Por eso no haberte dejado Perdóname Por eso no haberte dejado Sufrido Sufrido por un último abrazo Pero así es la vida Y así quiso el destino Pero sé que algún día Estaré yo contigo Perdóname Perdóname Gracias.